Muchas gracias, un cordial saludo a Juan Carlos Rodríguez de la Subdirección de Gestión de Comercio Exterior de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Efectivamente, la legislación aduanera regula el tema de las donaciones y de las entregas urgentes. ¿Bajo qué modalidades se pueden ingresar donaciones a la República de Colombia? ¿Quién puede ser a través de la importación con franquicia, que está en virtud de tratado, convenio o ley, y que puede gozar de exención total o parcial de tributos aduaneros y con base en cuál la mercancía queda en disposición restringida? O también, bajo la modalidad de entregas urgentes que está contenida en los artículos 265 y siguientes del decreto 1165 de 2019. En ese sentido, se faculta a la DIAN para que autorice sin trámite previo alguno la entrega directa al importador de determinadas mercancías que así lo requieran. Esas mercancías podrían ingresar como auxilio para damnificados de catástrofes y siniestros, o por su especial naturaleza, o porque respondan a la satisfacción de una necesidad apremiante. Cuando las mercancías ingresen al territorio aduanero nacional por su especial naturaleza o para que respondan a la satisfacción de una necesidad apremiante, la ley establece que se causarán los tributos aduaneros a que haya lugar y la DIAN exigirá la garantía si así lo considera conveniente para afianzar la finalización de los trámites de la respectiva importación. La ley exige también que para ciertas mercancías, en especial las clasificadas en los capítulos 84-90 del arancel de aduanas, las mercancías se re-exporten una vez cumplan con la finalidad para la cual fueron importadas, o que se sometan a la modalidad de importación que corresponda. Frente a los auxilios para damnificados, frente a las mercancías que ingresen como auxilios para damnificados de catástrofes o siniestros, podrán ser objeto de entrega al importador en forma directa los siguientes tipos de bienes. Los bienes donados a favor de las entidades oficiales del orden nacional por entidades o gobiernos extranjeros en virtud de convenios, tratados internacionales o interinstitucionales, o si se han suscrito a proyectos de cooperación y de asistencia entre las partes. También, bajo esta modalidad, podrán ser entregadas las importaciones de mercancías realizadas por las misiones diplomáticas acreditadas en el país y que sean entregadas en comodato, ojo ahí, a entidades oficiales del orden nacional, las cuales podrán re-exportarse o, igual que en el caso anterior, someterse a la modalidad de importación que corresponda. También, bajo esta modalidad, podrán entregarse en forma directa las mercancías destinadas a las entidades oficiales que sean importadas en desarrollo de proyectos o convenios de cooperación o asistencia internacional, por organismos internacionales de cooperación o por misiones diplomáticas acreditadas en Colombia. Estos bienes, los bienes donados a favor de entidades oficiales, las importaciones realizadas por misiones diplomáticas y las mercancías destinadas a entidades oficiales que sean importadas en desarrollo de sus proyectos o convenios de cooperación, no podrán ser objeto de comercialización. Si ello llegara a suceder, es decir, si se enajen a personas naturales o jurídicas de derecho privado diferentes a quienes están destinadas, se deberán someter a la modalidad de importación que corresponda con el pago de los tributos aduaneros a que hubiese lugar. Tenemos otro tipo de bienes que son aquellos donados a favor de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, la APC, o al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, DPS, y obviamente a sus entidades adscritas para el desarrollo del objeto social de estas entidades. Estas donaciones, ¿quién las ha hecho? ¿Una entidad extranjera de cualquier orden? ¿Un organismo internacional o una organización no gubernamental reconocida en el país de origen como tal? Y también los bienes, muy importante esto porque tenemos aquí la presencia y el concurso de la Unidad Nacional, los bienes donados por autoridades de gobiernos cooperantes, entidades extranjeras, organismos internacionales u organizaciones no gubernamentales reconocidas en el país de origen, ¿a quién? A la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastre o al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre. Los bienes importados a Colombia, al amparo, a favor de la Agencia Presidencial o al favor de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo podrán ser donados a personas naturales o jurídicas de derecho privado únicamente en el desarrollo, en el marco de los programas, que en virtud del objeto social haya delegado para su administración la presidencia de la República a la beneficiaria. La norma introdujo, a raíz de la situación que se presentó con la República Bolivariana de Venezuela en años pasados, la norma introdujo una modificación. Antes era imposible que llegaran los bienes a territorio aduanero colombiano y se pudieran destinar a terceros países. Entonces, en ese sentido, el Decreto 1165 incorpora la posibilidad legal de hacer esas donaciones internacionales con fines humanitarios para terceros países. Igualmente, estas mercancías podrán ingresar como auxilio para damnificados de catástrofes o siniestros y para el efecto existen o se habilitan unos centros de distribución humanitaria que se catalogan como zona primaria. Y en estos centros, en estos centros de distribución humanitaria, al ser habilitados, podrán permanecer las mercancías por seis meses prorrogables por un término igual. Afectos aduaneros, pues estos sitios, perdón, estos recintos, se entienden habilitados. Lo mismo. Estos bienes tienen un destino específico, una población objetivo específico que son los terceros países. No se pueden quedar en el territorio aduanero de Colombia ni ser modificada su destinación hacia ciudadanos colombianos, porque están dirigidos a terceros países. Si los bienes que están destinados a estos centros de distribución humanitaria, cuyo destino final también son repúblicas, terceros países, perdón, pues obviamente si ingresan por la jurisdicción donde se encuentra este centro de distribución humanitaria, no habrá problema, pero si llegaran a entrar por otra jurisdicción, déjase Bogotá, déjase Buenaventura, Cartagena, etc., y el centro de distribución humanitaria está ubicado, por decir algo, por citar un ejemplo, en la jurisdicción de la aduana de Cúcuta, pues obviamente podrán ser sometidos al régimen de tránsito aduanero. Y no están ahora obligados a constituir garantía. Hay unas condiciones que establecen la norma aduanera para que se... ¿A lo me escuchan? Hay unas condiciones que establece la legislación aduanera para que las mercancías tengan la calidad de auxilio. Esto está contenido en la resolución reglamentaria 46 de 2019. La mercancía que ingrese al territorio aduanero nacional bajo la calidad de auxilio para atender catástrofes o siniestros es muy importante. Esto deberá estar consignada. Cuando digo consignada es que esté registrado en el documento de transporte el nombre de la entidad pública o a la institución privada de beneficencia sin ánimo de lucro o receptor de la donación. ¿Cierto? Y lo que busca, el fin es restablecer la normalidad o la distribución en forma gratuita para identificarlos. Es muy importante tener en consideración, ya quizás había hecho una mención el compañero del INVIMA en el sentido de que cualquier persona viene y ingresa sus bienes sin el cumplimiento de estos requisitos. Esto tiene unas formalidades que hay que respetar. No por el hecho de ser donaciones o por el hecho de tener la calidad de auxilios no tengan la obligación de cumplir con las normas en materia sanitaria y obviamente en materia aduanera. ¿Cómo es la operatividad? Si la mercancía ingresa en calidad de auxilio para identificados de catástrofes o siniestros el usuario a quien se entrega la mercancía presenta una relación ¿Ante quién? Ante el jefe de la operación aduanera de la jurisdicción por donde vayan a ingresar esta mercancía y podrá y deberá obtener el levante de las mismas dentro de los dos meses siguientes a la fecha de entrega de estas mercancías. A diferencia de otro tipo de bienes que ingresan al territorio nacional bajo la modalidad de importación que corresponda pues tiene que hacerse un proceso de acreditación de requisitos y obtener la aceptación de la declaración y la presentación, aceptación y obviamente el levante de la declaración. Aquí la norma, dado la calidad de auxilio, le da la posibilidad legal de que el importador presente dos meses siguientes a la fecha de entrega de la mercancía la declaración de importación que corresponde. ¿A través de qué? A través de una relación una relación que tiene unos campos muy sencillos para diligenciar que es el número del documento de transporte cuando llega la mercancía al país descripción que contenga como mínimo la clase de mercancía la cantidad de las mismas y el valor de las mismas Por su parte, el artículo 76 de la misma resolución reglamentaria la número 46 frente a la mercancía esto ya no estamos hablando de auxilio sino de mercancía por su especial naturaleza o por necesidad premiante también le ordena al jefe de la operación aduanera de la jurisdicción para que le dé prioridad en todos los casos estas mercancías tienen una prioridad establecida por la ley o sea, para que sea entregada en forma expedita al importador En este caso, como estamos hablando de mercancía por su especial naturaleza o por necesidad premiante sí se está obligado a constituir una garantía a favor de la nación para que se acredite para que se afiance el cumplimiento de la modalidad Cuando se habla de mercancía que requiera su entrega urgente dada su naturaleza Estamos hablando de cierto tipo de bienes como son los órganos la sangre y plasma sanguíneo humanos, por supuesto materias perecederas destinadas a la investigación destinadas a la investigación médica y agentes etiológicos material radioactivo animales vivos géneros perecederos plantas vivas y otro tipo de bienes que no aplicarían dentro del ejercicio que nos convoca que son los diarios el conjunto de armas municiones de las fuerzas militares y de policía nacional muestras de café que se hubiesen exportado bajo la modalidad de exportación de muestras sin valor comercial Frente a la necesidad premiante Podrán importarse bajo esta modalidad los siguientes bienes los medicamentos y vacunas piezas de recambio material científico y médico material para investigaciones o encuestas y otro tipo de bienes pues igual que el anterior pues que no aparentemente no serían aplicables a este ejercicio que nos convoca hoy como es el material y equipo para necesidades de prensa el equipo profesional para cinematografía y películas cinematográficas soportes de sonido petróleo, gasolina para motores y material aeronáutico definido en los términos del artículo 94 del decreto de aduanas que es el 1165 Una vez una vez se ha otorgado o una vez la mercancía ha cumplido con las finalidades para la que se introdujo inicialmente o se reexporta o se deja en importación definitiva en el país y para el efecto dentro de los dos meses siguientes de acuerdo con lo que establecido en la normatividad aduanera en particular el artículo 279 de la resolución 46 el importador deberá presentar la declaración bajo la modalidad que corresponde si hay lugar a ello pues deberá también liquidarse y pagarse los tributos aduaneros y si sale para inspección pues deberá presentarse la mercancía para los efectos también de que se compruebe que la mercancía es la que corresponde a la relacionada inicialmente aquí está que la declaración tal y como lo dijimos antes se presentará se aceptará y deberá obtener el levante dentro del término de dos meses contados a partir de ese esa figura que se llama levante especial que fue con la que llegó inicialmente con la relación por la división de gestión de operación aduanera de la dirección seccional bajo la cual se ingresó la mercancía estos si se dejan en en importación en el país pues deberán también como ya se dijo anteriormente pagar los tributos aduaneros liquidar y pagar los tributos aduaneros si si a ello hay lugar y en la jurisdicción donde se donde se autorizó el levante de estas mercancías es decir si el destino por decir algo era el putumayo pero ingresó por bogotá pues obviamente la declaración deberá presentarse por la jurisdicción aduanera de bogotá lo que ya habíamos hablado que es el levante especial el levante especial es una autorización la autorización que se dio en su debida oportunidad para que las mercancías fueran entregadas al interesado si y el levante definitivo pues se otorga los dos meses después de cuando ya se cumpla la obligación de presentar la declaración de importación de las mercancías bueno habíamos dicho que las las donaciones se hacen con bajo entrega modalidad de entregas urgentes como la que acabamos de ver o importación con franquicia también cuando hay un tratado o convenio y si hay exención total o parcial de tributos aduaneros hay unas unas consideraciones a tomar en cuenta téngase téngase presente que las donaciones están sujetas a la presentación de registro de importación de conformidad con lo establecido en el decreto 925 por la calidad de importaciones por la calidad de importaciones no reembolsables no obstante si se pide si el interesado pide que se estiman del pago del gravamen ancillario pues entonces deberá obtener tramitar y obtener la licencia de importación esto de conformidad con el artículo 9 del decreto 255 del año 92 entre otros hay unas donaciones que se encuentran en virtud de este decreto se encuentran exentas del gravamen las mercancías destinadas al culto católico las destinadas a la salud o educación que es lo que nos ocupa aquí las destinadas a la salud o educación que de conformidad con las normas vigentes sobre extensiones se efectúen las personas beneficiarias de las mismas implementos ortopédicos materias primas para su confección y medicamentos que importe el personal a que se refiere la ley 14 del 90 las que efectúen las importaciones que efectúen la federación nacional de ciegos y sordomudos o la entidad que corresponda las que se efectúen de conformidad con el de 2148 el decreto 2148 del año 41 que es el régimen de diplomáticos y hay otras que es el papel para edición de libros maquinaria de equipos técnicos para la exploración de minas y de petróleo y para la explotación de pequeñas unidades auríferas eso por un lado eso es por el lado de lo que tiene que ver con la extensión del gravamen arancelario pero también hay unas que están exentas del impuesto sobre las ventas entonces recuérdese que los tributos aduaneros están conformados básicamente por el gravamen arancelario y por el IVA entonces en este caso frente al IVA hay unas importaciones de bienes y equipos destinados al deporte a la salud a la investigación científica y tecnológica y a la educación donados a favor de quién de entidades oficiales o sin ánimo de lucro por parte de quién por personas o entidades nacionales o entidades personas o gobiernos extranjeros siempre y cuando se obtenga calificación favorable del comité de entidades de entidades de la de la CESAL entidades sin ánimo de lucro eso es básicamente lo que tenemos que decir y no sé si las preguntas pues se responderán alguna ¿ah bueno? doctor Juan Carlos ¿señora? no sí ya justamente para terminar adelante tal y como lo dijo el jefe de IMA para la DIAN otorgar el levante de estas mercancías pues deberán cumplirse con la presentación de unos requisitos o de documentos soportes a la declaración de importación entre ellos está el cumplimiento de los autorizaciones de la autoridad las autorizaciones perdón de sanitarias en este caso particular del INVIM es para tener en consideración hay una figura hay una figura que es importante que se tenga en cuenta que es la entrega directa al importador de las mercancías lo que favorecería en materia de costos eso sí el donatario el donante y el donatorio son juiciosos y han acreditado el cumplimiento de estos requisitos previo al ingreso de esas mercancías al territorio donero nacional llegan a la jurisdicción aduanera y son entregadas en forma inmediata obviamente si se ha cumplido con la totalidad de estos requisitos se evita el pago de de o se evita incurrir en gastos adicionales como el pago de bodegajes por ejemplo y finalmente pues en en varias partes he escuchado que agencias de aduana hoy día la normatividad aduanera permite que el importador actúe directamente ante la ante la impuesta de aduanas nacionales para adelantar los trámites de importación exportación y y tránsito aduanero básicamente en todos los regímenes puede actuar directamente sin necesidad de recurrir a los servicios de una agencia de aduanas si así lo prefiere pues bien podría hacerlo depende de los intereses de de la comodidad que tenga el importador pero es para prevenir que la 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 norma aduanera ya permite que el interesado actúe directamente ante la autoridad